Yes Sir, Yes Sir, Yes Sir, Royalty Tiene cinco amigas y todas son demonios Es que un bandido queda en un manicomio Siempre le pregunto, ella nunca tiene novio Llámese su testimonio No estamos alquilando novia A la bonita le tenemos fobia Esas son las que enamoran Y luego te rompen el corazón No estamos alquilando novia A la bonita le tenemos fobia Esas son las que enamoran Y luego te rompen el corazón Mejor infiel y decao Que pendejo y pena Mejor infiel y decao Que me agarre de ahueva Si la princesa es de Mario ¿Por qué la busca Luigi? De tanta dulzura ya me dio Billy Pa' relajar la mente aprendí de otro feeling Te hablo del amor dice que eso te vale mil Y cuento de Pepito que la vieron y oyeron Que varios manes se la sumen Quiero pa' que buscamos una girl como tú Y a tu habitación cualquiera la paga la luz y me canse Eh, 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 de volver a intentarlo Y nunca me vaya bien, eh, 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 como perro me quedo gay No estamos alquilando novia A la bonita le tenemos fobia Esas son las que enamoran Y luego te rompen el corazón Y quien como tú va a quedar solita por esa actitud Cambiando de novio como cambia de club Y tiene más de una que el menta o si suay Yeah, yeah Por mujeres como tú es que los perros no enderezan Ya te diste cuenta Me pondré la máscara de venderta Y te dejo donde te lo metas Te salió la brúa y diste papaya Si nunca te alquilé porque no eres mi talla Cambiando como tú es la que siempre falla Eso me dio ya, ya No estamos alquilando novia A la bonita le tenemos fobia Esas son las que enamoran Y luego te rompen el corazón No estamos alquilando novia A la bonita le tenemos fobia Esas son las que enamoran Y luego te rompen, te rompen el corazón Yo no quiero que me pasen como al friend La huma se la alquilaron por uno de a cien Donde pasa una pollita y se ve bien Le llueven las ofertas como en un almacén Y yo no quiero que me alquilen a la mía Ella está rica y la tengo consentía En la jugada mamita Que yo no creo en bonita Claro que lloro por un panty Que me han quemado y me han llenao de blase Apenas dos sin salir del chanty Por confiar en una lase Mejor infiel y decao Que pendejo y pena Mejor infiel y decao Que me agarren de huevo Si o que J. Press el profe Tu sabes de donde te estamos cantando baby Desde la mansión Eben Music Esto es Fliam Music Yo soy el Charry loco Barber One more time yes sir yes sir Dímelo ya ya J. Press Subele volumen a mi música DJ Gold Music Revelation Crew Los Crazy Killah Liberty Crew Yo Charry One more time Que dice Freddy Eddie Marber Gente decente mami Esto se llama Fliam Music Si me fuiste infiel de manera accidental Te dejaré de manera intencional Venga viva loco Tu sabes cual es la rola bola La bonita nunca tan sola